Bienvenidos al podcast de Un Libro, Una Hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Miau, de Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y murió en Madrid el 4 de enero de 1920. Es uno de los mayores narradores de nuestra literatura. Como autor revolucionó la narrativa española. Hay que leer a Galdós. Nosotros ya les hemos contado Marianela, Trafalgar, Doña Perfecta, Misericordia, Tristana y hoy les traemos Miau. Miau se publicó en 1888, en la década maravillosa de los 80 del siglo XIX, en la que Galdós publicó 11 magníficas novelas. Es una novela divertidísima, muy moderna y que habla de temas absolutamente actuales. Está escrita con una libertad absoluta y llena de personajes inolvidables. Vamos allá. A las cuatro de la tarde, la chiquillería de la escuela pública de la plazuela del Limón salió atropelladamente de clase con algazara de mil demonios. Ningún himno a la libertad, entre los muchos que se han compuesto en las diferentes naciones, es tan hermoso como el que entonan los oprimidos de la enseñanza elemental al soltar el grillete de la disciplina escolar y echarse a la calle piando y saltando. Entre los chicos que salen del colegio hay uno pequeño, que se aparta para tomar solo el camino de casa. En cuanto sus compañeros lo notan, van tras él y le acosan con burlas y cuchufletas. Uno le coge del brazo, otro le refriega la cara con las manos sucias. Él logra escabullirse y echa a correr. Entonces dos o tres empiezan a gritarle ¡miau! y toda la partida lo repite. El chico se llama Luisito Cadalso. Tiene entre ocho y diez años. Le acompaña el único compañero que tiene porque es tan tímido que esquiva la amistad de los demás. Sobre todo de Posturitas, el hijo del de la casa de empréstamos. Ayer fue contando que su mamá había dicho que a tu abuela y a tus tías las llaman las miaus porque tienen la fisonomía de las caras. Es a saber como las de los gatos. Dijo que en el paraíso del Teatro Real les pusieron este mal nombre y que siempre se sientan en el mismo sitio y que cuando las ven entrar dice toda la gente del público ¡Ahí están ya las miaus! Luisito Cadalso se puso muy encarnado. La indignación, la vergüenza y el estupor que sentía no le permitieron defender la ultrajada dignidad de su familia. En el portal de la casa de Cadalso hay un memorialista y su mujer es la portera. Como no tiene hijos, le tiene mucho cariño a Luisito y cada día al volver del colegio le tiene guardada una golosina. La de aquella tarde es un bollo del santo. A Luisito le abre la puerta de su casa una señora con las facciones menudas y graciosas, aniñadas, la tez rosada, la cabellera rubia cenicienta de un color que parece de alquimia. Es Doña Pura, la abuela de Luisito. Lleva peinador no muy limpio, zapatillas de fieltro no muy nuevas y bata roja de tan tan verde. Enseguida aparece otra señora muy parecida, vestida con un chaquetón descendiente de un gabán de hombre y un mandil largo de arpillería. Es la hermana de Doña Pura y se llama Milagros. En el comedor hay una joven cosiendo pegada a la ventana para aprovechar la última luz del día. Se parece algo a las otras dos, pero es más joven. Es Abelarda, la hija de Doña Pura y la tía de Luisito Cadalso. La madre de Luisito murió cuando el pequeño tenía dos años. Las tres están esperando a que venga Ponce, el novio de Abelarda, con unas entradas para el teatro real. Luisito miraba a su abuela, a su tía mayor, a su tía menor, y comparando la fisonomía de las tres con la del micho que en el comedor estaba durmiendo a los pies de Abelarda, halló perfecta semejanza entre ellas. Su imaginación viva le sugirió al punto la idea de que las tres mujeres eran gatos en dos pies y vestidos de gente, como los que hay en la obra, los animales pintados por sí mismos. Y esta alucinación le llevó a pensar si sería él también gato derecho y si mallaría cuando hablaba. Al narrador de Miao podemos calificarlo de parcial. Su parcialidad se manifiesta, sobre todo, en la presentación de los personajes y en la adjetivación, cercana en más de un caso a la negatividad barojiana que Ortega trató en teoría del improperio. El narrador de Miao mira a los personajes desde lo alto, con una perspectiva irónica inevitablemente distanciadora. Galdós recurre a tres tipos de ironía, verbal, situacional y actancial, ligados en la escritura. Metáforas degradantes y adjetivos empequeñecedores cargan la verbalización hasta la desmesura y predisponen a leer en forma invertida. La ironía de situación se proyecta, sobre todo, en las escenas de que es parte Villamil y en las protagonizadas por las mujeres. De un aposento próximo a la entrada de la casa sale una voz cavernosa y sepulcral llamando Apura y quejándose luego porque no le han llevado una luz y se está dejando los ojos sobre el papel. Doña Apura le lleva una lámpara de petróleo. Es don Ramón Villamil, esposo de Doña Apura, un hombre alto y seco, los ojos grandes y terroríficos, la piel amarilla, toda ella surcada por pliegues enormes, las orejas transparentes, largas y pegadas al cráneo, la barba corta, rala y cerdosa, con las canas distribuidas caprichosamente, formando ráfagas blancas entre lo negro, el cráneo liso y de color de hueso desenterrado. Está escribiendo cartas al jefe de personal, al señor de pez, a Sánchez Botín y a todos los que puedan sacarle de la situación en la que está. Me he decidido a volver a molestar al amigo Cucurvitas. Es la única persona verdaderamente cristiana entre todos mis amigos. Un caballero, un hombre de bien que se hace cargo de las necesidades. ¡Qué diferencia de otros! ¿Ya ves la que me hizo ayer ese badulac de Rubín? Le pinto nuestra necesidad. Pongo mi cara en vergüenza suplicándole. Nada, un pequeño anticipo y sabe Dios la hiel que uno traga antes de decidirse. Y lo que padece la dignidad, pues ese ingrato, ese olvidadizo, a quien tuve de escribiente en mi oficina, siendo yo jefe de negociado de cuarta, ese desvergonzado que por su audacia ha pasado por delante de mí, llegando nada menos que a gobernador, tiene la poca delicadeza de mandarme medio duro. Le da la carta a Doña Pura para que vaya Luisito volando a llevarla. Luisito es el que reparte las solicitudes del infeliz cesante, implorando una recomendación o un auxilio. Sabe ir a su destino por el camino más corto, aunque emplea comúnmente el más largo, por costumbre y vicio de paseante, o por instinto de observador, viendo escaparates, escuchando discursos de charlatanes que venden elixires o hacen ejercicios de prestidigitación. Le acompaña Canelo, el perro de la portera. Cuando Luisito llega a casa de Don Francisco Cucúrbitas, el criado le pone muy mala cara y le dice que el señor no está. Luisito, que tiene instrucciones de su abuelo, dice que esperará. Vean las niñas de Cucúrbitas, que son simpáticas y graciosas. Suelen acercarse a él mirándole con lástima o con desdén, pero nunca le han dicho una palabra. Cuando llega el señor y ve a Luisito, da a entender con una ligera mueca su desagrado. Cucúrbitas entra en su despacho y tras él entra Luisito, ahorra en mano. Don Francisco escribe una carta frunciendo las peludas cejas y no mete dentro ni billete ni moneda alguna. Es la primera vez que Luisito sale de allí con la carta vacía. Al entrar en la calle de la Puebla, iba ya a cada alcito tan fatigado que para recobrar las fuerzas se sentó en el escalón de una de las tres puertas con rejas que tiene en dicha calle el convento de Don Juan de Alarcón. Y lo mismo fue sentarse sobre la fría piedra que sentirse acometido de un profundo sueño. Más bien era aquello como un desvanecimiento, no desconocido para el chiquillo y que no se verificaba sin que él tuviera conciencia de los extraños síntomas precursores. Contro, pensó muy asustado, me va a dar aquello, me va a dar... Me da. A cada alcito le da de vez en cuando una desazón que empieza con pesadez de cabeza, sopor, frío en el espinazo y concluye con pérdida de conocimiento. Pero aquella tarde, cuando cae en su letargo, ve que no está solo. A su lado se sienta una persona mayor. Tiene barba espesa y blanca y cubre su cuerpo con una capa o manto que no sabe si es blanca o azul o qué y tiene sombras muy suaves por entre las cuales se deslizan reflejos luminosos como los que se filtran por los huecos de las nubes. De entre los pliegues saca al sujeto una mano blanca, preciosísima. Le mira con paternal benevolencia y le dice que es Dios. Cada alcito lo pone en duda, claro, pero luego se siente conmovido y con ganas de llorar. Y Dios sabe todo lo que les pasa y le dice que tienen que tener paciencia y que colocar a su abuelo no es tan fácil, pero que el hecho de que Luisito no estudie mucho no ayuda. Cada alcito se pone muy colorado mientras la imagen se va desvaneciendo hasta desaparecer. Luisito se restriega los ojos. Cuando se levanta, tiene las piernas tan débiles que apenas se puede sostener. Llegó por fin a su casa y como le sintieran subir, Abelarda le abrió la puerta antes de que llamara. Su abuelo salió ansioso a recibirle y el niño, sin decir una palabra, puso en sus manos la carta. Don Ramón fue hacia el despacho palpándola antes de abrirla y en el mismo instante Doña Pura llamó a Luis para que fuera a comer, pues la familia estaba ya concluyendo. No le habían esperado porque tardaba mucho y las señoras tenían que irse al teatro deprisa y corriendo para coger un buen puesto en el paraíso antes de que se agolpara la gente. En dos platos tapados, uno sobre otro, le habían guardado al nieto su sopa y cocido, que estaban ya fríos cuando llegó a catarlos, mas como su hambre era tanta, no reparó en la temperatura. Cuando entra en casa, solo con mirarle comprende Doña Pura que la carta ha venido en Alvis. Doña Pura cree que a su marido no lo colocan por ser tan devoto de San Escrúpulo Bendito, que no se hace valer y que lo que tendría que hacer es ir a un periódico y contar todas las picardías que sabe de la administración y los enjuagues que han hecho muchos de los que están en el candelero y que así les faltaría tiempo para colocarle, que con lamentos y con suspiros no le van a dar lo que pretende. Cree Doña Pura que las credenciales son para los que se las ganan enseñando los colmillos, que se puede tener toda la integridad que Dios mande y ser un hombre que mire también por sí y por su familia. Cuando las tres se van al teatro, el buen Villamil siente un gran alivio en su alma. Para mayor desconsuelo, se le representaba entonces toda su vida administrativa, carrera lenta y honrosa en la península y ultramar, desde que entró a servir allá por el año 41 y cuando tenía veinticuatro años de edad, siendo ministro de Hacienda, el señor Surra. Después de la revolución pasó a Cuba y luego a Filipinas, de donde él echó la disentería. En fin, que había cumplido sesenta años y los de servicio, bien sumados, eran treinta y cuatro y diez meses. Le faltaban dos para jubilarse con los cuatro quintos del sueldo regulador, que era el de su destino más alto, jefe de administración de tercera. Aquella noche no duerme Villamil ni un cuarto de hora seguido. No hay en la casa ninguna especie de moneda, ni tampoco materia hipotecable. El crédito está agotado y apuradas también, la generosidad y la paciencia de los amigos. Doña Pura también está muy intranquila y también pasa la noche en claro haciendo cálculos para el día siguiente. Ya solo se puede empeñar algo de la sala y esa idea le causa terror y escalofríos a Doña Pura. Desnudar los cuerpos le parece sacrificio tolerable, pero desnudar la sala nunca. ¿Qué dirían las visitas? Cuando Villamil se levanta, sin haber pegado ojo, Milagros está ya en la cocina. Solo hay chocolate para uno y Villamil lo deja para su nieto. Él se desayuna con pan duro y agua. Para comer habrá que esperar a que se levante Pura, que es la que resuelve todos los conflictos, con inesperados golpes y prontas resoluciones. Milagros, en cambio, es toda pasividad, modestia y obediencia. De un cuartucho oscuro, sale Belarda, restregándose los ojos, desgreñada, arrastrando la cola sucia de una bata que es mayor que ella. Pregunta si viene el panadero, a lo que Milagros no sabe qué responder. Villamil dice que necesita tinta porque tiene que escribir más de 40 cartas y le pide a Luisito que baje a pedirle al memorialista un poquito de tinta. Pura se viste y se va a la calle. A eso de las once entró Doña Pura, bastante sofocada, seguida de un muchacho recadista de la plazuela de los Mostenses, el cual venía echando los bofes con el peso de una cesta llena de víveres. Milagros, que a la puerta salió, hizo esa multitud de cruces de hombro a hombro y de la frente a la cintura. Había visto a su hermana salir avante en ocasiones muy difíciles, con su enérgica iniciativa. Pero el golpe maestro de aquella mañana le parecía superior a cuanto de mujer tan dispuesta se podía esperar. Examinando rápidamente el cesto, vio diferentes especies de comestibles, vegetales y animales, todo muy bueno, para mayor asombro. Milagros vio en manos de su hermana el portamonedas casi reventando de puro lleno. Luisito tiene en el texto dos funciones complementarias. La del inocente, que por su inocencia misma puede vivir en el sueño lo negado a los adultos, y la de conciencia del protagonista, a quien señala el camino de la liberación. De mano del niño entra el lector en la novela y va conociendo a las mujeres, y de su mano también llegará hasta Dios. Es una pieza importante de la construcción, no sólo observa los hechos, sino que revela su sentido. Es en el sueño donde convoca a la figura divina. El desvanecimiento o letargo que le acomete la primera tarde de la novela se repite con frecuencia. Habla Dios y habla el niño que lo inventa partiendo de sus íntimos saberes. La debilidad enfermiza de la criatura aguza sus percepciones y multiplica los encuentros con el sumo interlocutor. Villamil se pasa el día en el ministerio hablando con unos y con otros. Cuando vuelve a casa le cuenta puras sus gestiones, pero está convencido de que no le van a colocar. Cuando Luisito llega, sus abuelos discuten acaloradamente si deben abrigar o no esperanzas. Ha entregado todas las cartas de su abuelo y tiene hambre, frío, y le duele un poco la cabeza. Al día siguiente, después de anochecido, al subir a su casa, Cadalsito siente pasos detrás de él, pero no vuelve la cara. Cuando faltan pocos escalones para llegar al segundo, unas manos desconocidas le cogen la cabeza y se la aprietan sin dejarle mirar hacia atrás. Tiene miedo, pero antes de que tenga tiempo de chillar, el intruso le levanta en peso y le besa. Luisito le reconoce, pero su intranquilidad no disminuye. Había visto aquella cara por última vez algún tiempo antes, sin poder apreciar cuando, en una noche de escándalo y rayerta en la cual todos chillaban en su casa. Abelarda caía con una pataleta y la abuelita gritaba pidiendo el auxilio de los vecinos. La dramática escena doméstica había dejado indeleble impresión en Luis, que ignoraba por qué se habían puesto sus tías y abuela tan furiosas. Recordó también que las iras de las miaus recaían sobre una persona que entonces desapareció de la casa para no volver a ella hasta la ocasión que ahora se refiere. Aquel hombre era su padre. No se atrevió Luis a pronunciar el cariñoso nombre. De mal humor dijo suéltame y el sujeto aquel llamó. Cuando Doña Pura al abrir la puerta ve al que llama, acompañado de su hijo, se queda un momento como quien no da crédito a sus ojos. La sorpresa y el terror se pintan en su semblante. Después, contrariedad. Víctor Cadalso entra, saludando a su suegra con cierta emoción, de una manera cortés y expresiva. Villamil se estremece al reconocer desde su despacho la voz aquella. Cuando su yerno entra a saludarle, el rostro tigresco de Don Ramón se vuelve espantoso y le tiembla la mandíbula. Víctor se sienta frente a su suegro. Es un hombre guapo, un ejemplar de los que parecen destinados a conservar y transmitir la elegancia de formas en la raza humana. Tiene nariz de contorno puro, ojos negros de ancha pupila, el cuello robusto, el pelo algo desordenado y de azabache, la barba oscura y también corta. Con licencia no. Es decir, he tenido un disgusto con el jefe. Salí sin dar cuenta a nadie. Ya conocí usted mi carácter. No me gusta que nadie juegue conmigo. Ya le contaré. Ahora vamos a otra cosa. Llegué esta mañana en el tren de las ocho y me metí en una casa de huéspedes de la calle del Fúcar. Allí pensaba quedarme. Pero estoy tan mal que si ustedes, Doña Pura, se hallaba todavía presente, no se incomodan. Me vendré aquí por unos días, nada más que por unos días. Doña Pura se echó a temblar y corrió a transmitir la fatal nueva a su hermana y a su hija. Se nos mete aquí. ¡Qué horror de hombre! Nos ha caído que hacer. Villamil le dice que allí están muy estrechos y le pregunta por qué no se va a casa de su hermana Quintina. Pero Víctor está reñido con su hermana por un tema de una herencia y le promete ser pacífico y razonable. Y luego hablan de Luisito. Víctor dice que cada día se parece más a su madre la pobre Luisa y al anciano se le humedecen los ojos. El día de su temprana muerte Villamil envejeció de un golpe diez años. Siempre que alguien la nombra en la casa al pobre hombre le puede la tristeza. Víctor llevando a su hijo pasa a saludar a Milagros y a Abelarda pero la cuñada se mete en su cuarto. Cuando llega la hora de comer Víctor se sienta a la mesa con la mayor frescura y por la noche entra en el cuarto de su hijo cuando Abelarda está acostando al niño. Abelarda le dice que sus padres están muy inquietos con su llegada. En mi venida en mi misterio hay algo sí que no comprenderán tu padre y tu madre pero tú lo comprenderás cuando te lo explique porque tú eres buena para mí Abelarda. Tú no me aborreces como los demás sabes mis desgracias conoces mis faltas y me tienes compasión. Insinuó esto con mucha dulzura contemplando a su hijo ya medio desnudo. Abelarda evitaba mirarle. No así Luisito que había clavado los ojos en su padre como queriendo descifrar el sentido de sus palabras. Pero Abelarda le dice que ella no le tiene ninguna compasión y que a ella no la engaña y que si necesita alguien que le escuche y le comprenda que se vaya a la iglesia. Pero Víctor le contesta que él no cree en Dios. Luisito entonces esconde la cara entre las almohadas sintiendo un frío terrible. A las doce cuando se van las visitas Cadalso se acomoda en el sofá del comedor cubriéndose con la manta que Abelarda le ha dado. Víctor ignora que su cuñada se acostará vestida aquella noche por carecer de abrigo. Pero Villamil no le deja dormir quiere hablar con él. Víctor dice que no se preocupe que pagará su pupilaje y que será solo pocos días hasta que le asciendan. Villamil salta como si le hubiera picado un escorpión. Víctor le dice que es un inocente y Villamil le dice que está convencido de que él acaba de defraudar al tesoro pero que sin embargo tendrá el premio de un ascenso. Y tanta es su indignación que no quiere hablar más y se va dando un portazo que estremece la casa. Por la mañana temprano la primera que se levanta es Doña Pura. He a despejarme el comedor. Ve a lavarte a mi cuarto que tenemos precisión de barrer aquí. Lárgate pronto si no quieres que te llenemos de polvo. Apoyaba esta admonición de una manera más persuasiva la segunda miau que se presentó escoba en mano. Prefiero ver delante de mí el puñal del asesino a ver malas caras. Deteniéndola por un brazo. Un momento. ¿Quiere usted que pague mi hospedaje? Sacó su cartera en el mismo instante y a Doña Pura se le encandilaron los ojos viendo que abultaba y que el bulto lo hacía un grueso manojo de billetes de banco. No quiero ser gravoso dándole un billete de cien pesetas. Tome usted querida mamá. Doña Pura echa zarpa el billete como si este fuera un ratón y Víctor sigue camelándosela e incluso le da otro billete de igual cantidad que Doña Pura se apresura a coger. Víctor dice que tiene sus defectos como todo el mundo pero que no tolera que esta familia a quien tanto debe pase necesidades y le da un tercer billete con gallardía generosa. Pura le da las gracias entre conmovida y recelosa y Víctor sigue diciendo que ha cambiado mucho y que nadie sabe la pena que siente al recordar los malos ratos que les ha dado y sobre todo a su pobre Luisa. Pura le dice que no piensa en cosas tristes y que si quiere una toalla se la trae y que si necesita agua caliente no tiene más que pedirla. Corridas algunas horas no pudo la Miao ocultar a su cónyuge que tenía dinero pues el disimular las riquezas era cosa enteramente incompatible con el carácter y los hábitos de Doña Pura. Interrogó la Villamil sobre la procedencia de aquellos que modestamente llamaba recursos y ella confesó que se los había dado Víctor por lo cual se puso don Ramón muy sobresaltado y empezó a mover la mandíbula con saña soltando de su ferezboca algunos vocablos que asustarían a quien no le conociera. En los días siguientes Pura salda algunas cuentas trae a casa diversas prendas de ropa de las más indispensables y en la mesa restablece el trato de los días felices. Todas las noches que las miaus no van a la ópera la sala se llena de gente a la que Pura obsequia con dulces y pastas lo que hace creer a la tertulia que Villamil está ya colocado o al menos con un pie dentro de la oficina. Bien asentadas en el espacio de la cursilería las mujeres de la familia que por inconsciencia frivolidad y estupidez amargan la vida de Villamil se desviven por aparentar lo que no son perdiéndose en vagos recuerdos de un ayer en el que durante un instante alguien las vio o dijo verlas según ellas se imaginaban. El infiernillo doméstico hace más penosa la situación del protagonista ni entendido ni ayudado por las mujeres. Respecto al protagonista desde su presentación entran en juego las imágenes desde tigre viejo y tísico sucesivas metamorfosis de creciente expresividad irán revelando su genuina consistencia de víctima. Desde el segundo día de su llegada Víctor no se recata de nadie entra y sale con libertad pasa a la sala a las horas de tertulia y pura desarmada por la generosidad de su hijo político se compadece de verle dormir en el duro sofá del comedor y le pone en la habitación de Abelarda que se va a la de Luisito. Abelarda le observa con disimulo solapadamente admirando y reconociendo en él al mismo hombre excepcional que algunos años antes le sorbió el seso a su desgraciada hermana y siente hacia él cierta indulgencia y la indulgencia se le sube al corazón. A veces le cuesta un esfuerzo disimular la turbación que su cuñado le produce cuando le habla. Pero es de veras que te casas con ese pájaro frito de Ponce le dijo él una noche cuando acostaba al pequeño buena boda hija que envidia te tendrán tus amigas no a todas les cae esa breva déjame a mí tonto mala persona. Víctor juega con Abelarda a un juego muy peligroso la seduce pero sin un objetivo para tenerla de su lado nada más y Abelarda siempre que Víctor entra en la casa le mira como si llegase de regiones sociales muy superiores un día Víctor le dice a Abelarda que se ha encontrado con Ponce y que ha variado su opinión que es buen muchacho y que será rico cuando se muera su tío el notario pero de pronto le sale con que él está enamorado de ella y que si él se retiró fue porque ella se ennovió con Ponce Abelarda le llama embustero pero se queda pálida y desconcertada hace dos años si yo no te quiero si yo no te quiero a ti ni pizca ni te puedo querer Abelarda comienza a estar tan desmejoradilla que su madre y su tía la creen enferma y hablan de llamar al médico Ponce entra por allí como Pedro por su casa es un joven raquítico y linfático de esos que tienen novia como podrían tener un paraguas con ribetes de escritor crítico gratuito siempre atareado quejoso de que no le lee nadie abogadillo buen muchacho orejas grandes lentes sin cordón pizcando un poco los ojos mucha rodillera en los pantalones y poca sal en la mollera y en el bolsillo obras de seis reales cuando más su tío el notario está a punto de morir y cuando eso ocurra llegará a la boda Abelarda se casará con él por colocarse por tener posición y nombre y salir de aquella estrechez insoportable de su hogar aunque las esperanzas de los villamil apenas cegadas en flor volvían a retoñar con nueva lozanía el atribulado cesante las daba siempre por definitivamente muertas fiel al sistema de esperar desesperando solo que su pesimismo se avenía mal con el furor de escribir cartas y de mover cuantas teclas pudiesen comunicar vibración a la desmayada voluntad del ministro todo eso de esperar vacantes música decía yo sé que cuando quieren hacer las cosas las hacen saltando por cima de las vacantes y hasta por cima de las leyes ni que fuéramos tontos villamil se da cuenta de que se ha quedado fuera de juego con la restauración epílogo de la condenada revolución de la que ha salido tanta gente nueva que empieza a no ver en el ministerio ni caras conocidas la política piensa villamil ha caído en manos de mequetreces para distraer su pena y olfatear nombramientos ajenos va por las tardes al ministerio de hacienda en cuyas oficinas tiene muchos amigos de categorías diversas allí se pasa largas horas charlando enterándose del expedienteo fumando algún cigarrillo y sirviendo de asesor a los empleados noveles o inexpertos profesaba villamil entrañable cariño el amole colosal del ministerio la amaba como el criado fiel ama la casa y familia cuyo pan ha comido durante luengos años y en aquella época funesta de su cesantía visitaba la él con respeto y tristeza como sirviente despedido que ronda la morada de donde le expulsaron soñando en volver a ella atravesaba el pórtico la inmensa crujía que separaba los dos patios y subía despacio la monumental escalera encajonada entre gruesos muros que tiene algo de feudal y de carcelario a la vez casi siempre encontraba por aquellos tramos algún empleado amigote que subía o bajaba hola villamil que tal vamos tirando al llegar al principal titubea antes de decidir si entra en aduanas o en el tesoro pues en ambas direcciones le sobran conocidos pero en el segundo prefiere siempre contribuciones o propiedades los porteros le saludan y como villamil es tan afable siempre echa un párrafo con ellos el mejor amigo entre los muchos buenos que villamil tiene en aquella casa es don buenaventura pantoja cuya oficina visita con preferencia don ramón la oficina de pantoja forma parte de un vastísimo salón donde está de oficial tercero el cojo guillén muy amigo de la familia villamil tertuliano asiduo que tiene fama de mordaz y maleante capaz de tomarle el pelo al lucero del alba escribiendo juguetes cómicos groseros y verdes dibujando caricaturas y rimando sátiras contra la gente ridícula de la casa villamil toma asiento en la silla más próxima a la mesa de pantoja cuando no está le revuelve los papeles y si está chismorrean sobre los asuntos del ministerio sobre a quién le han dado los 12.000 y a quién han ascendido me alegro que hayas venido ahí ha llegado el expediente contra tu yerno no le he podido echar un vistazo parece que no es nada limpio dejó de incluir dos o tres pueblos en la nota de apremios y en los repartos del último semestre hay sapos y culebras verás me alegro de tener esta ocasión de decírtelo esto te perjudica y basta que sea yerno tuyo y que viva bajo tu techo para que algunos crean que vas a la parte con él villamil se queda horrorizado él que ha sido siempre el más honrado del mundo pero Pantoja le dice que se están poniendo los tiempos tan corruptos que los granujas como su yerno son los que medran es más le dice que está seguro que echarán tierra al expediente aprobarán su conducta y le darán el ascenso y le dice que cuando va por allí le reciben con palmas y que al ministro se lo ha recomendado un diputado de la provincia villamil le pregunta qué hay de lo suyo y Pantoja le contesta que el jefe de personal no suelta prenda y que solo dice veremos y un yo haré lo que pueda que es tanto como no decir nada villamil le dice que qué se apuesta a que ascienden a Víctor y a él no le colocan y Pantoja le aconseja que no deje de machacar al director al subsecretario y al ministro que se arrime a los pájaros gordos y se olvide de los cucúrbitas y los pequeños mientras que los dos amigos departían de este modo totalmente abstraídos de lo que en la oficina pasaba el maldito cojo Salvador Guillén trazaba en una cuartilla de papel con humorísticos rasgos de pluma la caricatura de Villamil y una vez terminada y habiendo visto que era buena puso por debajo el señor de Miau meditando sus planes de hacienda pasaba el papel a sus compañeros para que se riesen y el monigote iba de pupitre en pupitre consolando de su aburrimiento a los infelices condenados a la esclavitud perpetua de las oficinas cuando Pantoja y Villamil hablan de ideas ya no son tan amigos Villamil tiene concepciones amplias un plan sistemático resultado de sus estudios y experiencia a Pantoja lo saca de quicio que su amigo preconice lo que llama el income tax lo que es el actual impuesto sobre la renta que entonces no estaba implantado Pantoja piensa que basar la recaudación en una declaración teniendo por auxiliares el amor propio y la buena fe resulta un disparate en España donde casi es preciso poner al contribuyente delante de una horca para que pague sobre eso discuten acaloradamente y cuando Pantoja tiene que salir porque le llama el director y se queda Villamil solo con los subalternos estos se distraen a cuenta de Villamil distinguiéndose el cojo Guillén por su intención maligna le preguntan cuáles son los cuatro puntos que defiende y el pobre Villamil vuelve a explicar que todo se basa en moralidad income tax aduanas y unificación de la deuda salía encorvado como si no pudiera soportar el peso de la cabeza todos le tenían lástima pero el despiadado Guillén siempre inventaba algún sanbenito que colgarle a la espalda después que se iba aquí he copiado los cuatro puntos conforme los decía señores oro molido vengan acá que reís a Dios vean vean los cuatro títulos escritos uno bajo el otro moralidad income tax aduanas unificación de la deuda juntadas las cuatro iniciales resulta la palabra miau una explosión de carcajadas retumbó en la oficina poniéndola tan alegre como si fuera un teatro por la noche antes de comer Víctor entra muy gozoso y dice a su suegro que ha estado en el ministerio aquella tarde y el jefe del personal le ha dicho que Villamil va en la primera hornada don Ramón responde furioso como si Víctor se estuviera burlando pero Víctor le dice que es verdad que ha estado en compañía de dos diputados de muchísima influencia y que les ha dicho que antes que su ascenso pidan la colocación de su suegro Doña Pura está rabiante y Villamil desconcertado en su pesimismo Abel Arba aunque no despega los labios siente su pecho inundado de gratitud hacia Víctor entonces soltó Luisito aquella frase que fue celebre en la familia durante una semana y se comentó y repitió hasta la saciedad celebrándola como gracia inapreciable o como uno de esos rasgos de sabiduría que de la mente divina pueden descender a la de los seres cuyo estado de gracia les comunica directamente con aquella pero abuelito parece que eres tonto porque estás pidiendo y pidiendo a estos tíos de los ministerios que son unos cualisquiera si no te hacen caso pídeselo a Dios ve a la iglesia reza mucho y verás como Dios te da el destino al día siguiente en el colegio el posturita se pone malo y se tiene que ir a casa algunos compañeros le miran con envidia otros cadalsito entre ellos creen que la enfermedad es pura comedia pero al día siguiente llega la noticia de que está enfermo de tabardillo y que le ha entrado tan fuerte que si no baja la calentura se muere Luisito con otros compañeros van a verle ven al entrar el despacho de los préstamos y atraviesan luego un cuarto grande donde hay montones de ropa y capas dobladas posturitas ha delirado atrozmente toda la noche y parte de la mañana pero ahora está más tranquilo el pobre niño exhala una queja como si quisiera romper a llorar da una vuelta en la cama e incorporándose sobre un codo echa a sus amigos una mirada atónita y vidriosa tiene los ojos mortecinos los labios tan cárdenos que parecen negros y en los pómulos manchas de color de vino Luisito siente lástima y también un terror instintivo sin duda no conoció de los tres más que a Luisito porque solo dijo miau miau después de lo cual su cabeza se derrumbó sobre la almohada la madre hizo una seña a los chicos para que despejaran y ellos obedecieron como unos santos muy pensativo se fue cada alcito a su casa aquella tarde el sentimiento de piedad hacia su compañero no era tan vivo como debiera porque el mameluco de Ramos le había insultado arrojándole a la cara el infamante apodo delante de gente la infancia es implacable en sus resentimientos y la amistad no tiene raíces en ella pocos días después a la hora de almorzar entra Doña Pura diciendo que se ha muerto el chico de la casa de préstamos Villamil entona al difuntito la oración fúnebre de gloria declarando que es una dicha morirse en la infancia para librarse de los sufrimientos de esta perra vida a la mañana siguiente Luisito va con toda su clase al sepelio del malogrado Posturitas y uno de los designados para llevar las cintas del féretro es Luis a causa de ser tal vez el que mejor ropa tiene gracias a su papá Víctor su abuela le pone los trapitos de cristianar con guantes y todo y sale muy compuesto y emperejilado gozoso de verse tan guapo al entrar en la calle del acuerdo se encuentra a su tía Quintina que le llena de besos y le dice que está bregando con su papá para que le lleve a vivir con ella y le cuenta que tiene unos niños Jesús que se parecen a él y unos nacimientos preciosos cálices chiquititos custodias que son una monada casullas para que los niños buenos jueguen a misas santos como los soldados de plomo y altares de juguete Cadalsito abriendo cada ojo con aquellas descripciones de juguetes sacros decía que sí con la cabeza aunque afligido por la dificultad de ver y gozar tales cosas pues abuelita no le dejaba poner los pies allá en esto llegaron a la puerta de la casa mortuoria donde Quintina después de besuquearle otra vez refregándole la cara le dejó en compañía de los demás chicos que ya estaban allí alborotando más de lo que permitían las tristes circunstancias a Luisito le impresiona tanto la visión del chiquillo difunto que por poco se cae al suelo le entra una pena en la boca del estómago como si le arrancase en algo el pobre Posturitas parece más largo está vestido con sus mejores ropas tiene las manos cruzadas con un ramo la cara muy amarilla con manchas moradas la boca entra abierta y de un tono casi negro viéndose los dos dientes de en medio blancos y grandes pero en medio de aquel inmenso trastorno de su alma hace el chico una observación como voz del egoísmo y piensa que ya no le llamará miau después de comer su abuelo le pide que lleve una carta y le dice que no venga sin la respuesta Luisito entrega la carta y se sienta en un banco a esperar pasa una hora y de pronto siente que se le nubla la vista y le entra el intenso frío al espinazo se queda profundamente dormido por un instante cada alcito no vio antes y cosa alguna todo tinieblas vacío al poco rato aparecióse enfrente el señor sentado pero donde tras de él había algo como nubes una masa blanca luminosa que oscilaba con ondulaciones semejantes a las del humo el señor estaba serio miró a Luis y Luis a él en espera de que le dijese algo había pasado mucho tiempo desde que le vio por última vez y el respeto era mayor que nunca Dios le dice a Luisito que no sabe si van a colocar a su abuelo pero que ha estudiado mucho y eso está bien Luisito le dice que él va a ser cura y de pronto ve por entre los pliegas del manto de su celestial amigo como asoman varias cabecitas de granujas es la primera vez que cada alzo ve a los ángeles alborotan y ríen y entre ellos está Posturitas vivo y alegre Posturitas se pone delante y con el mayor descaro del mundo le llama miau en ese momento el portero con una carta en la mano despierta al chiquillo el fresco de la calle le despeja un poco cuando su abuelo abre la carta ve que es una de esas cartas de estampilla como las que a centenares escriben diariamente en el congreso y en los ministerios mucha fórmula de cortesía mucho trasteo de promesas vagas sin afirmar ni negar nada Villamil pasa la noche sumido en una negra tristeza y desde aquel día frecuenta la iglesia de un modo vergonzante la cesantía de Villamil no fue hecho insólito sino parte de un sistema en que la subida al poder de un partido implicaba la incorporación al presupuesto de sus amigos y paniaguados con el correlativo alejamiento del comedero de los beneficiarios de la situación política anterior que un funcionario fuese probo competente y cumplidor de su deber no bastaba para eximirle de la ley general lo que al protagonista de la novela le cuesta trabajo aceptar no es la cesantía sino la permanencia inexorable en ella una tarde al volver a su casa Villamil ve la iglesia de Montserrat abierta y se mete reza de rodillas y cuando se sienta ve a su nieto que está allí con Abelarda el sitio y la ocasión eran propicios al dulfísimo acto de abrir de par en par las puertas del espíritu y dar salida a todos los secretos Abelarda se hallaba en estado psicológico semejante pero sentía con más fuerza que su padre la necesidad de desahogo no era dueña de callar en aquel instante y a poco que se descubriera le rebosarían de la boca confidencias que en otro lugar y momento por nada del mundo dejaría asomar a sus labios ay papá se dejó decir soy muy desgraciada usted no lo sabe bien asombró se ve a mil de tal salida porque para él no había en la familia más que una desgracia la cesantía y angustiosa tardanza de la credencial Abelarda le dice a su padre que a veces tiene sentimientos que le hacen infeliz porque ¿a qué viene querer si no van las cosas por buen camino? Villamil no comprende nada piensa que es por Ponce pero su hija le dice que no callan ambos Abelarda mira a su padre le retoza en el alma un sentimiento maligno un ansia de mortificar al bondadoso viejo y entonces le cuenta que han colocado a Víctor que esa mañana han traído a casa la credencial le han dado el ascenso Villamil se queda atontadísimo como si le hubieran descargado un fuerte golpe de maza en la cabeza le zumban los oídos su hija le dice que Víctor está muy contento y que ha dicho que para que no esté desocupado le dará un destinillo subalterno en su oficina Villamil y Villamil cree por un momento que la iglesia se le cae encima Abelarda se da cuenta y le dice que ya verá como pronto le colocan a él a mí colocarme a mí con furor pesimista Dios no protege más que a los pellos ¿crees que espero algo del ministro ni de Dios? todos son lo mismo arriba y abajo farsa favoritismo polaquería ya ves lo que sacamos de tanta humillación y de tanto rezo aquí me tienes desaguirado siempre y sin que nadie me haga caso mientras que ese pasmarote embustero y trapisondista se dio con la palma de la mano un golpe tan recio en el cráneo que Luisito se asustó mirando consternado a su abuelo pero Abelarda defiende a Víctor diciendo a su padre que ella le comprende y los demás no de pronto una sospecha terrible cruza por la mente de Villamil atontándole más de lo que está compara rápidamente ciertas actitudes de su hija antes inexplicables con lo que en aquel momento oye ataca a vos recuerda palabras y concluye que está en presencia de un hecho muy grave tan grave y tan contrario a sus sentimientos que le da terror más bien quiere olvidarlo sale de la iglesia Abelarda se adelanta y cuando llega al portal de su casa oye pasos descendentes es Víctor Abelarda siente el impulso de esconderse como si intuyera que algo va a pasar Víctor la mira y se detiene de un salto de un salto bajo Víctor los cuatro escalones y sin decir nada cogió la insignificante por el talle y la oprimió contra sí apoyándose en la pared Abelarda dejose abrazar sin la menor resistencia y cuando él la besó con fingida exaltación en la frente y mejillas cerró los ojos descansando su cabeza sobre el pecho del guapo monstruo en actitud de quien saborea un descanso muy deseado después de larga fatiga Víctor le pregunta si está dispuesta a sacrificarlo todo por él a dejar casa padres y todo por seguirle y ella contesta que sí Víctor parece meditar y le dice de pronto que bueno que todo puede hacerse sin escándalo siguen los pasos de Villamil que llega Abelarda despierta de aquel breve sueño toda aquella noche la pasa Abelarda en un estado próximo a la demencia Víctor llega sobre las nueve con muy mal cariz y todos le echan en cara no haber ayudado a su suegro en un momento Abelarda le dice que tienen que hablar y se citan a las seis en las comendadoras allí Víctor le pide perdón por su conducta le dice que se dejó llevar y que no puede lanzar a Abelarda por las escabrosidades de su propio destino que estaba ciego y que no sabía lo que se decía que él corre sin dirección fija y seguro que se estrellará pero sería un infame Abelarda tomándole una mano sería el último de los monstruos si permitiera que te estrellaras conmigo tú que eres un ángel tú que eres el encanto de tu familia te pido perdón y me pondría de rodillas para alcanzarlo cometí gravísimo atentado contra tu dignidad ultraje tu candor proponiéndote aquella atrocidad nacida en este celebro calenturiento en fin perdóname y admite mis honradas excusas te amo te amo y te amaré siempre sin esperanza porque no puedo aspirar a poseer tan rica joya Abelarda no acierta a comprender bien aquella palabrería de sentido tan opuesto a lo que esperaba escuchar le retira la mano y vuelve la cara entonces Víctor empieza a decirle que se merece su desprecio y como arrasado por el dolor sale de la iglesia felicitándose por haber saldado esa fastidiosa cuenta Abelarda se queda en el banco pasmada y para colmo de males justo en ese momento Ponce su novio está conferenciando con Doña Pura en la sala de la casa sin testigos porque está enojado porque los padres de su prometida no han fijado aún el día de la boda nuestro infortunado Villamil no vivía desde el momento aciago en que supo la colocación de su yerno y para mayor desdicha el prohombre ministerial no le hacía caso inmediatamente después de almorzar se echaba a la calle y se pasaba el día de oficina en oficina contando su malaventura a cuanto se encontraba refiriendo la atroz injusticia que entre paréntesis no le cogía de nuevo porque él se lo podían creer nunca esperó otra cosa los porteros le llevan con humor mientras pueden pero llegan a sentir cansancio de él y pretextan ocupaciones para zafarse un guasón le convida café para tirarle de la lengua y divertirse oyendo sus exaltadas quejas y cuando vuelve al segundo piso Guillén Espinosa y otros badulaques están muy divertidos viendo las aleluyas que el primero ha compuesto una serie de dibujillos de mala muerte con sus pareados al pie ramplones groseros y de mediano chiste comprendiendo la historia completa de Villamil desde su nacimiento hasta su muerte cuando Villamil se da cuenta se tercia la capa y pega un fuerte puñetazo en la mesa más próxima maldiciendo al autor todos se quedan fríos y mudos tal vez porque no esperan en Villamil aquel rasgo de dignidad el autor de esta porquería es un marrano que debiera estar en un cubil me ultrajan porque me ven caído ¿es eso de caballeros? a ver respóndanme ¿es eso de personas regulares? el santo varón giró sobre sí mismo y se sentó quebrantadísimo de aquel esfuerzo que acababa de hacer siguió murmurando como si hablara solas es que por todos los medios se proponen acabar conmigo desautorizarme para que el ministerio me tenga por un ente por un visionario por un idiota su amigo Pantoja le calma diciéndole que parece un chiquillo que está consiguiendo que en todas las oficinas hablen de él como de una persona que empieza a pasearse por los cerros de Úbeda le dice que es preciso que se modere y sobre todo cuando se hable de planes de hacienda y de la confección de los nuevos presupuestos que no salga con la patochada del income tax Villamil se levanta entonces de la silla como si en ella hubiera un punzón y se lanza a una defensa del income tax como si en ello le fuera la vida irritándose cada vez más para terminar gritando que él no viene a mendigar una cochina credencial que se pasa por las narices a toda la casa al director al jefe de personal y al ministro mira a un lado al otro y lanza un alarido salvaje vivan los presupuestos nivelados salió de la oficina arrastrando la capa y dando traspiés el buen Pantoja rascándose con el gorro le siguió con mirada compasiva mostrando sincera aflicción señores dijo a los suyos y a los extraños agrupados allí por la curiosidad pidamos a Dios por nuestro pobre amigo que ha perdido la razón Villamil después de cerciorarse de que nadie le sigue toma en dirección a la puerta del sol y antes de llegar a ella entra en la que llaman botica la tienda de armas de fuego que hay en el número 3 desde entonces notan Doña Pura y su hermana algo desusado en las maneras en el lenguaje y en la conducta del buen Villamil que se muestra excesivamente perezoso y apático se señala la boda de Abelarda y el hombre no dice esta boca es mía en cambio a cualquier tontería le da Villamil la importancia de un suceso trascendente hay un tema de actualidad permanente en Galdós la arbitrariedad del poder y la indefensión del individuo hay una preocupación galdosiana por la corrupción política endémica en el país y por los riesgos de un sistema de gobierno en que las ideas de justicia y libertad significaban poco y por eso decide explorar en Miau una problemática que es la misma examinada por escritores como Unamuno Ortega Baroja y Kafka al adelantarse a ellos y por presentar con tan intenso dramatismo una cuestión que parece hoy más acuciante que nunca la modernidad de Galdós resalta mejor Abelarda acoge la formalización de su boda con suma indiferencia pero la tensión se va acumulando y un día estalla contra el más débil porque Abelarda la emprende con Luisito y hay que quitárselo de las manos para que no acabe con él cuando la sujetan lanza un tremendo rugido y pone en blanco los ojos y cae como cuerpo muerto contrayendo los brazos y las piernas y dando resoplidos cuando aparece Villamil y ve a su hija con pataleta y a Luisito llorando con la cara rasguñada y a Doña Pura sin saber a quién atender primero se cuadra ante su yerno y con temblor de mandíbula intensa amarillez de rostro y mirada furibunda le grita que él tiene la culpa de todo y le echa de casa bien dijo Cadalso con aquella gallardía que sabía poner en sus resoluciones siempre que eran mortificantes me voy también yo lo deseaba y no lo había hecho por caridad porque soy aquí un sostén no una carga pero la separación será absoluta me llevo a mi hijo las dos miaus le miraron aterradas Villamil apretó con ferocidad los dientes pues que después de lo que ha pasado hoy añadió Víctor todavía pretenden que yo deje aquí a este pedazo de mi vida en realidad la decisión de llevarse a su hijo tiene que ver con otra cosa pero a Víctor le viene muy bien lo que ha pasado ha llegado a un acuerdo con su hermana Quintina para solucionar el tema de la herencia que estaba pendiente a cambio de que el niño viva con ella Luisito se pone a llorar y dice que no quiere irse pero Villamil dice que es lo mejor ante el estupor de Doña Pura y le dice al niño que allá estará muy bien aquella noche Luis coge pronto el sueño pero a medianoche se despierta con los síntomas anunciadores de la visión lo primero que ve es una extensión vacía un lugar indeterminado y allá lejos muy lejos distingue a su amigo el de la barba blanca que se aproxima lentamente le dice Dios a Luisito que a su abuelo nunca lo van a colocar y que no encontrará en la tierra la felicidad Luisito le pregunta si eso quiere decir que su abuelo se va a morir es lo mejor que puede hacer adviérteselo tú dile que has hablado conmigo que no se apure por la credencial que mande al ministro a Freiras Párragos y que no tendrá tranquilidad sino cuando esté conmigo al día siguiente Víctor va a reiterar la temida sentencia respecto a Luis no cediendo ni ante las conminaciones de Doña Pura ni ante las lágrimas de Abelarda y Milagros Villamil trata de calmar las cosas y promete a Víctor que él llevará a su nieto a casa de Quintina Víctor está asombrado de ver a su suegro tan razonable y se lo agradece mucho Villamil toma de la mano un rato después a Luisito y se lo lleva a la calle sin que se enteren las mujeres van charlando mientras caminan hacia casa de la tía por el camino Luisito le dice a su abuelo que sabe que no le van a colocar ni ahora ni nunca el abuelo le pregunta que cómo lo sabe y él le dice que ve a Dios y que él se lo ha dicho y que le ha dicho también que este mundo es muy malo y que él no tiene nada que hacer aquí y que cuanto más pronto se vaya al cielo mejor y el abuelo emocionado le contesta que a él le ha dicho lo mismo al llamar a la puerta de Cabrera Quintina en persona salió a abrir sentado en el último escalón Villamil cubrió de besos a su nieto entrególe a su tía paterna y bajó a escape sin siquiera dar a esta los buenos días como al bajar creyese oír la voz del chiquillo que gimoteaba avivó el paso y se puso en la calle con toda la celeridad que sus flojas piernas le permitían cerca del mediodía Villamil se mete en una taberna y se come un plato de guisado de falda que está buenísimo se siente libre no le importa un bledo a nadie porque lo deja todo bien arregladito su hija se casa con Ponce que es buen muchacho y tiene de qué vivir su nieto con Quintina que le educará mejor que su abuela y así pasa la tarde paseando sombrero en mano recibiendo en el cráneo los rayos del sol la capa la lleva suelta se para el borde de un gran talud que hay hacia la cuesta de areneros y de repente saca un revólver que lleva en el bolsillo lo monta y apunta unos gorriones ya cerrada la noche vuelve hacia Madrid y al llegar cerca de su casa se da cuenta de que todos le están buscando entonces se esconde y vuelve hasta el talud siguiendo el procedimiento lógico que tan buenos resultados le ha dado en su vida saca la pistola y se figura que va a errar el tiro y así el tirito saldrá bien siempre le ha salido todo al contrario de lo que ha deseado retumbó el disparo en la soledad de aquel abandonado y tenebroso lugar Villamil dando terrible salto hincó la cabeza en la movidiza tierra y rodó seco hacia el abismo sin que el conocimiento le durase más que el tiempo necesario para poder decir pues sí y así les hemos contado Miau de Benito Pérez Galdós hemos seguido la edición de Alianza con introducción de Ricardo Gullón de la que hemos citado varios fragmentos gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez realización de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Virginia Díaz Pacheco suscríbete a Un Libro Una Hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER La Radio de la Pacheco La Radio Gracias por ver el video.